¿Sabes qué hay dentro de una batería? ¿Sabes qué se puede fabricar a partir de la enfermedad de alimentos? ¿Quieres aprender a montar tu batería? ¿Te atreves a cargar tu móvil montando tu propia batería? Vente con nosotros y experimenta en la feria de los ingenios. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!